Manuel Odría ascendió al poder en Perú a través de un golpe de estado militar en 1948. En ese momento, Perú atravesaba una época de inestabilidad política y social. Odría, quien en ese entonces era un general del ejército peruano, aprovechó la situación y lideró un levantamiento militar conocido como el golpe de 1948. Durante su mandato, llevó a cabo una serie de reformas y proyectos de desarrollo que transformaron la nación. Bajo su liderazgo, se construyeron carreteras, se modernizó la infraestructura y se promovió la industrialización, impulsando así el crecimiento económico del país. La importancia de Odría radica en su determinación por fortalecer y modernizar Perú en todos los aspectos. Su gobierno se caracterizó por la estabilidad y el orden.